La Paz de los Colegios La Paz de los Colegios Buscando entre todos soluciones para que exista más igualdad, colaborando según nuestras posibilidades. Siendo tolerantes y generosos con los demás y entendiendo que podemos pensar diferente. Valorando la amistad y apoyo de todas las iniciativas, protejan y defiendan a las personas. Teniendo un estilo de vida sin ningún tipo de egoísmo ni rechazo a los demás por ser diferentes. Defendiendo la libertad para todos los pueblos del planeta. Solucionando los conflictos de una forma pacífica y sin rencor. Desde aquí pedimos que acaben las guerras, que aprendamos de la historia y que no volvamos a cometer los mismos errores. Somos la sociedad del futuro y podemos mejorar el mundo. Empecemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!